Amigos de MBM Deportes, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este martes de Alebrijes y bueno, ¡tarán! Un aplauso por favor para nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias. Es director técnico de Alebrijes de Oaxaca. Bienvenido, director. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Ricardo Rayas, director técnico de Alebrijes de Oaxaca. Bienvenido, muchísimas gracias por estar en este gran programa de Martes de Alebrijes. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer de verdad tenerlo acá en el estudio y bueno, pues vamos con las preguntas. Digo, son tranquilas, no es nada. Ya sí, como que ching, ya me van a caer encima. Se me ponen nervioso, por favor. Las caritas de chingas. No, no, no. No, nada malo. Vamos a una primer pregunta. Y depende, nada más dígame. ¿Cómo sea? Eso es todo. Bueno, ¿cuál es su evaluación de los primeros cuatro partidos que ha tenido el equipo de los Alebrijes de Oaxaca? Bueno, pues sí, vamos por porcentaje, el 50%. Dos ganados, dos perdidos. Nos está costando mucho de visita. Y esa es una asignatura que tenemos que atender para que el desempeño del equipo como de local sea igual que de visitante. Y así poder tener más cantidad de puntos. Bueno, ahí está precisamente esta gran respuesta, la evaluación. Las estudié. 50, 50, 50 estos momentos. Como ya comentas, ¿no? Ha habido detalles. Y en algunas entrevistas que tenemos, también algunos jugadores han comentado ese detalle, ¿no? En casa son, puedo comentarlo, orgullosamente invencibles en casa. Pero, en gira, comentan algunos jugadores que hay algo que está sucediendo cuando viaja el equipo y se dan las derrotas. Sí, de visita cometemos muchas equivocaciones. Nosotros tenemos un estilo muy marcado de jugar, que aquí en casa se nos facilita porque logramos imponernos al adversario, porque también ellos vienen precavidos y de visita a nosotros nos cuesta porque los adversarios nos presionan, nos obligan. Entonces, tendremos que buscar una nueva forma o estar más atentos para no cometer errores y poder traer puntos. Porque si no estamos consiguiendo puntos de visita, en algún momento se nos puede dificultar aquí en casa. Imagínate, va a ser todo esto una locura. Bueno, después de este encuentro, que bueno, ya las preguntas, la pregunta que hizo Gustavo, pues bueno, ya nos resolvió el qué fue lo que le pasó al equipo. Pues bueno, precisamente fue la presión del equipo y tal, chalala. Bueno, ¿cómo se encuentra en este momento el equipo? Pues, mira, regularmente nosotros después de cada partido hacemos un análisis. Siempre se dice que hay que darle la vuelta a la página, pero nosotros no le damos la vuelta a la página si antes no se hablan las cosas, si no nos ponemos de acuerdo. Yo a veces peco de ser muy claro con los jugadores, pero yo tengo una idea muy clara, o sea, lo más claro es lo más decente. Claro. Esa frase me gusta, lo más claro es lo más decente. Entonces, siempre buscamos analizarlo. Hoy los muchachos han asimilado bien lo que pasó, están muy claros en lo que tenemos que hacer. De locales, mañana contra Chiapas, que es un partido de Copa, tenemos una excelente oportunidad de nuevamente meternos en la senda del triunfo. Vamos a tener otro partido contra San Luis, ya de la Liga, que también es una excelente oportunidad para nosotros. Aunque nuestra casa es fuerte, tenemos que hacerla valer, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y después vendrá un partido muy atractivo contra Pumas en la misma Copa. Entonces, nuestra intención es buscar los tres partidos para que emocionalmente el equipo se ponga muy fuerte y tener un segundo tercio del torneo muy bueno. Y es como comenta Madrigal en nuestra última nota, de que siempre se aprende de una derrota, ¿no? Exactamente, hay que sacar el mayor provecho. Yo soy un entrenador que platica mucho con ellos. Yo siempre les he comentado que en las dificultades la gente que quiere crecer sale lo mejor de esa gente. Entonces, lo que más nos conviene a nosotros es enfrentar todas las dificultades que se nos presenten, porque de ahí vamos a salir muy fortalecidos en lo personal y profesional. Claro. Bueno, Ricardo Rayas, el profe, veo que en algunas entrevistas que le han dicho, ¿no hay problema el profe? ¿Está bien? No, ninguno. No, no, no hay ningún problema. Bueno, profe, ¿cómo ha estado hasta estos momentos la adaptación de los refuerzos ya con el equipo de los alegrías? ¿Se han adaptado? ¿Usted ha estado en pláticas con ellos? ¿Bien? Fíjate, yo conozco a Pablo Torres, lo tuve en una etapa que yo estuve en Dorados, yo ya lo tuve ahí. Él en ese torneo que estuvimos juntos metió 11 goles, o sea, lo conozco perfecto. Él viene de estar en Cruz Azul, tuvo poca participación, inclusive tuvo hasta una lesión que lo alejó mucho tiempo de jugar. Pero yo confío mucho en él, sé que es un jugador que nos va a dar muy buenos resultados. Entonces, lo que él necesita es estar participando. Por eso en todos los partidos que hemos llevado hasta ahorita hemos buscado irle dando minutos. En el caso de Pablo de Miranda, bueno, es un defensor que nosotros le dimos un seguimiento. Jugó en Defensa y Justicia en Argentina. Es un jugador que nos va a venir a ayudar, desgraciadamente, después del primer partido, por el ritmo del partido, que es diferente acá en México que en Argentina. Tuvo una contractura en una pierna y hoy está en rehabilitación, pero esperamos contar con él este próximo fin de semana. En términos generales, los dos que vienen de fuera, que vienen de otro equipo, que no habían estado con nosotros, han asimilado bien lo que pretendemos. El caso de Mario Padilla y de Braulio Godínez, bueno, ya habían estado con nosotros, ya conocen la idea, entonces, cuestión de tiempo, de que todos nos amalgamemos para que las cosas comiencen a caminar mejor. Claro, que es lo importante y que ya se están adaptando poco a poco, ¿verdad? Exactamente. Y a la ciudad también me imagino que ya se están adaptando. Aquí se vive de maravilla. Sí, qué bueno que le guste. Mi familia está muy contenta. Seguido recibimos visitas de donde yo soy, de León, Guanajuato, porque se vive muy a gusto y se come delicioso. Ay, si ni nos digan, ni nos digan. Gracias a Dios, me he conservado ahí un peso aceptable, porque si no, me estuviera sufriendo. Profe, en este momento se está participando ya el público, me están haciendo ya algunas preguntas. Dice Andrea Pacheco, le podemos preguntar, ¿por qué no meten a jugar al único oaxaqueño del equipo? Mañana va a jugar. Eso, ahí está la preguntita. Mañana le toca su participación en Copa. Nosotros reforzamos la parte de la defensa, la defensa central, y nosotros tenemos cinco defensas centrales. Entonces, la intención, bueno, como siempre lo he hecho aquí en el equipo, todos participan, todos tienen oportunidad, y en esas oportunidades que ellos tienen, se tienen que manifestar y tienen que aprovechar la oportunidad para ser tomados en cuenta. Ahí está la respuesta. Una más, dice Rafael González, le pregunta a Ricardo Rayas, ¿en esta temporada qué logro es más importante, la Copa MX o la Liga? Una filosofía que tenemos nosotros como institución y que viene desde el dueño es competir en los dos torneos. En los dos torneos, nosotros tenemos puestas todas nuestras energías en cada etapa que vamos pasando. Mañana nos toca la Copa y buscaremos a como del lugar ganar la llave para sumar seis, siete puntos. Y después en la Liga buscaremos contra San Luis ganar de locales para llegar a seis puntos. Nosotros vamos siempre etapa por etapa, atendemos al 100% cuando es Copa y atendemos al 100% cuando es Liga, porque nuestra obligación es competir en los dos torneos, calificar en los dos torneos. Perfecto. Tengo otra pregunta de Blanca Palacios. La temporada pasada, Alebrijes fue uno de los equipos más indisciplinados. ¿Qué se va a hacer para quitar esta imagen? Y nos ha costado mucho trabajo esa parte. El torneo pasado jugamos de cinco partidos con un hombre menos, tuvimos muchas expulsiones. Desgraciadamente eso es como una ecuación. Tantos partidos con un hombre menos, pues al final son menos puntos. Claro. Es algo que se platica con el jugador. Desgraciadamente las decisiones que se toman en los partidos son rapidísimos. No es algo que tú vayas con la intención de que te expulsen, de que te amonesten. Es la competencia, es la misma competencia. Los muchachos, porque yo se los pido, jugar al límite, jugar al tope, ser valientes. En algunos momentos se nos ha pasado, pero hoy creo que vamos un poquito mejor. Y nuestra intención poco a poco es ir modificando esa parte. Creo que hay una más por ahí. Sí, esta pregunta es de Javier Sánchez y dice, ¿cuánto costarán los boletos para Pumas y cuándo estarán a la venta? Buena pregunta. Buena pregunta. Esa es la más difícil. Lo que sí creo que es, hay promociones, ¿no? Ahí si de repente compran un boleto de un partido, les dan preferencia para otro. Nosotros, la institución siempre hace buenas promociones. Gustavo, te paso. Perfecto, muchísimas gracias. Oye, este, ¿el costo es de 50 pesos? A ver, estoy, ¿no? No, todavía no se saben, todavía no se saben. No se saben. Pero ahí está entonces. Pero vayan, ¿eh? No, no, hay que asistir y precisamente, bueno, pues ya mañana habrá un tremendo encuentro, ¿no? Y bueno, pues, el objetivo en la liga es calificar. Ya lo hicieron en temporadas pasadas. ¿Es la cuarta temporada, Ricardo, ya? ¿O es con este la número cinco? Voy por mi cuarta temporada. Cuarta temporada. Al inicio, en el año 2013, tuvieron un arranque espectacular, siete juegos consecutivos ganados, llegaron a la final y, bueno, fue la maravilla el equipo Alebrijes de Oaxaca. ¿Se va a repetir esa misma actitud que tuvieron en ese inicio ahora que esperamos que Alebrijes, pues, tenga una buena temporada? Bueno, la actitud de los jugadores siempre está al tope, siempre es la mejor. Tengo jugadores que son ganadores. Entonces, nosotros tenemos esa intención de ser un equipo protagonista en liga, ser un equipo protagonista en copa. Vamos por buen camino. Por ahí, a lo mejor, hoy llevamos dos partidos perdidos, pero también los adversarios cuentan. Es obvio que hemos dejado de hacer algunas cosas. Eso yo estoy totalmente convencido de que el camino se va a retomar, de que vamos a ser un equipo protagonista, porque para eso trabajamos. Nosotros tenemos jugadores que tienen excelente futuro dentro del fútbol mexicano y que precisamente estos partidos les van a permitir a ellos ir tomando su mejor nivel, volvernos un equipo más competitivo. Ellos también van a crecer en lo profesional y como personas y al final de este torneo las satisfacciones que vamos a darnos nosotros y a la afición van a ser muchas. Ahora, una última pregunta y esto de manera personal. ¿Alguna vez usted imaginó que iba a ser entrenador? Porque usted fue jugador. Sí, sí. Yo desgraciadamente cuando fui jugador tuve una lesión muy fuerte. Yo me retiro por una lesión de rodilla y cuando uno está lesionado te empiezas a involucrar en diferentes cosas porque no tienes la posibilidad de participar. Y desde ese momento yo me empecé a involucrar mucho en hablar con mis compañeros. De repente los ves, las actitudes que ellos tienen, de lo que se quejan a veces sin razón. Sí. Y uno se muere muchas veces por participar pero desgraciadamente ya no puede. Y desde ese momento yo me di cuenta que mi camino era para ser entrenador. No sé si soy el mejor entrenador pero de que me gusta y lo hago con pasión. Mi profesión lo hago a full, a muerte. Claro, es lo importante. Perfecto. Ricardo Rayas, es un placer de verdad que hayas estado en este programa hoy martes de Alebrijes. Muchísimas gracias. Éxito, mucha suerte y nos vamos a ver muy seguido ahí en el terreno de juego en el estado Benito Juárez. Estaremos siguiendo muy de cerca a Alebrijes de Oaxaca. Éxito y muchas felicidades. Esperemos. Está primeramente en la liguilla y por qué no en la final y como comentan algunos jugadores ser campeones en este año 2015. Claro Dios. Y muchas gracias por la invitación y también son bien recibidos ustedes y los invitamos a nuestros entrenamientos y a los partidos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Agradecemos y tremendo aplauso para Carlos Rayas. Gracias. Éxito. Vámonos a un corte después del corte. Continuamos con más de Martes de Alebrijes. Acompáñenos. atraso. Acompáñenos. Gracias.